Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprendo un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes, Lolita. Era Lola, sencillamente Lola, por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero mis brazos era siempre Lolita. Bienvenidos al Picalibro.com, es evidente que en esta oportunidad y con esa entrada de lujo, hablaremos de una de las novelas más importantes del siglo pasado y una de las obras más resultantes de Vladimir Naokov. Lolita se merece cinco lentes, creo que se merece por lo menos ocho. Esta es una de esas novelas que uno dice que se llevaría, cuando a uno le preguntan cuáles libros te llevarías a una isla desierta si tuviese un naufragio, pues obviamente Lolita sería uno de esos libros que me llevaría. Lolita es una obra hermosa y horrible a la vez. Es hermosa porque trata sobre el amor, el amor romántico, aunque por supuesto entra un adolescente de catorce años, doce años cuando empieza la narración, y un profesor de más de cuarenta años, por supuesto que esto no suena bien, y es de rechazar, es raya en la pedofilia. Sin embargo, y esta es una obra maestra, Vladimir Naokov logra que el personaje, a pesar de que debe ser repudiable, en toda su escritura, la novela llega a representar las memorias del personaje principal llamada Humbert, Humbert. Por supuesto, su nombre es ficticio, hay un prólogo creado para esta obra, es un prólogo creado también por un personaje ficticio, sin embargo, parece realmente un profesor, y obviamente opina sobre la obra que vamos a leer. Son tres páginas que no tienen desperdicio alguno, en donde nos narra que han cambiado los nombres de los sujetos para evitar mayores complicaciones a sus familias, pero que se está publicando estas memorias de Humbert, Humbert, precisamente ahora que ya Humbert falleció, falleció estando en la cárcel, y Lolita falleció de un parto, falleció dando a luz. Ahora, el personaje, los cuatro personajes principales, que es Humper Humper, Lolita, Charlotte Hasse, que es la madre de Lolita, y Claire Guilty, son hedonistas, son muy cercanos al concepto de egoísmo, el concepto de que lo que le importa es el ego, es un mundo donde cada uno se va moviendo por sus propios intereses y placeres particulares, por consiguiente es un mundo bastante repudiable, y sin embargo, en ese mundo repudiable, el más repudiable de los personajes, es un personaje romántico, es alguien que cree en el amor, se siente atraído por algo que se llama ninfulas, que son casi preadolescentes, casi niñas, que obviamente él justificó la atracción hacia este tipo de personas, precisamente porque tuvo un amor, llamada Annabelle, que falleció en esa edad, por consiguiente él gusta, esa edad quedó marcado psicológicamente en dicha edad. Por supuesto, tiene relaciones normales, entre comillas, con mujeres, tiene relaciones, incluso se casa antes de llegar a los Estados Unidos, que es donde se desarrolla el grueso de la obra, tuvo una pasantía, para decirlo de alguna manera, europea, tuvo una esposa en Europa, se divorcia, etc., y obviamente lo que llega a los Estados Unidos como profesor de poesía francesa, y debe alquilar una habitación. Ahí conoce a Charlotte Hasse y a su hija, Dolores Hasse, llamada tiernamente como Lolita. Las ninfulas, entonces, son estas niñas preadolescentes, o justo entrando a la adolescencia, que tienen un poder de seducción. Vamos a llamarlo, desde mi punto de vista, sería algo así como una coquetería, una coquetería obviamente inofensiva, pero que compre, compre, la ve de otra forma. Por consiguiente, al ser un hombre enamorado, y al nombrarse él de Lolita, la va describiendo cada vez con un poder mayor sobre el sujeto. Pero no es que Lolita fuese realmente una gran mujer atractiva, ni siquiera era mujer, era niña, porque era adolescente, sino que él la va viendo de esa manera. Es un concepto, una obsesión que se va convirtiendo cada vez mayor, 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 o en un deseo reprimido que se va convirtiendo cada vez mayor, mayor, mayor. Ahí entra, por supuesto, a jugar el azar. La Inmigo Nabokov me resuelve la mayor problema punta de azar. Fue el azar que consiguiera la casa de Charlotte, fue azar que viera la hija de Charlotte, a Lolita, o a Dolores. Fue azar que cuando Charlotte, ellos dos se casan, cuando Charlotte descubre todo lo que Humper Humper siente, y esto significa que se le va a caer el mundo encima a Humper Humper, ella sale huyendo y bueno, ha sucedido un accidente fatal. Todo esto va cambiando de forma muy azarosa. Hasta que llegan a un hotel que es una de las partes más importantes de la obra, que se llama El Cazador Encantado. Por supuesto, este nombre da para todo. Para mí, obviamente, El Cazador Encantado de una forma muy irónica, es decir, que el cazador está hechizado, y al estar hechizado no puede ver qué es lo que está cazando, por consiguiente, él es el cazado. Es una interpretación, por supuesto. Al igual que el alter ego de Humper Humper, que es un pederasta aún peor que él, porque el Humper Humper, aunque ustedes no lo crean, es un personaje romántico, nostálgico, muy culto. Él en unas partes de la descripción nos va a explicar cómo culturalmente en muchos países hay matrimonios arreglados con niñas de 9 años, o que se casan con niñas de 12 y 14. Aquí hay alguna excepción. Mi abuela, que nació en comienzos del siglo pasado, en 1920, en 1916, por ahí, se casó cuando tenía 14. Entonces, es cierto esta situación que él plantea. Recuerda que fue publicada en 1955, del siglo pasado, 1955. Entonces, él nos va tratando de justificar eso. Obviamente, no sirve a que nosotros vayamos a creer en esa justificación. Pero la descripción del amor que siente, la descripción de todo lo que sucede alrededor, va haciendo que Humper Humper pase de un hombre muy malvado a casi el bueno de la historia. Es decir, la mamá, Charlotte, es una persona extremadamente egoísta, vulgar, cursi, lo peor de lo que se llama el esnovismo norteamericano. Guilty es, Clark Guilty es lo peor, es un pedófago y pornógrafo, es lo peor de Humper Humper, es decir, es este tipo que manipula y efectivamente, pues solamente quiere abusar de niños y niñas, distintivamente. Mientras que Humper Humper va, por el contrario, desarrollando un concepto de amor. Para mí, y en esto, bien menos que voy a separarme de la opinión mayoritaria, creo que Humper Humper termina siendo redimido por sus propias memorias. A pesar de que él sabe que está haciendo algo malo, él nos comparte sus vivencias, nos comparte, nos comparte no solamente sus vivencias, sino que nos comparte además el concepto de alma y el concepto de amor. Por consiguiente, Humper Humper termina, de una forma muy bien lograda, en convertirse en un héroe romántico y un pedro hasta el mismo tiempo. Es un hombre que sacrifica todo por el amor y que a la final trata de ser un vengador de la virginidad y de la inocencia perdida de Lolita. Ahora, esto suena horrible, esto suena dramático, pero cuando usted la vaya leyendo, usted va a entender lo que ando describiendo. Va a entender cómo este personaje termina siendo un personaje carismático, donde este es un personaje que termina haciendo que uno sonría, en algunos momentos, en otros no, pero es un personaje fácilmente identificable a nivel de cultura. Es una obra, además, la narrativa de la obra es casi un poema hecho prosa. Es una obra muy hermosa, muy bien planteada. Sin embargo, antes de que usted crea que me ha obnubilado la personalidad creada por Vladimir Nabokov en esta novela, que es Humper Humper, voy a colocar un diálogo que impacta, o que a mí en particular me impacta mucho. Y dice, por supuesto, llegando al hotel del cazador encantado, oye lo, dice Humper Humper. Aclaremos esto de una vez por todas. Prácticamente, soy tu padre, siento gran ternura por ti, en ausencia de tu madre, soy responsable de tu bienestar. No somos ricos y mientras viajemos estaremos obligados a... Bueno, tendremos que andar juntos bastante tiempo. Dos personas que comparten un cuarto inician inalentablemente una especie de... A ver, ¿cómo diré? Una especie de... La palabra es incesto, díjolo. No olvidemos que esta novela trata sobre incesto. Aunque es un padrastro, aún sigue siendo una relación prohibida e indebida. Aún así, el libro te va a dejar con un regusto a doble moral. Un regusto a... Nosotros sabemos, el lector y después de leerlo está muy claro que Humper Humper es malo y que Lolita es la víctima. Pero cuando llega a la última página le aseguro que esta visión tan simplista la habrá cambiado. Por lo menos lo habrá hecho pensar más de una vez Vladimir Nabokov. Y esta es la magia de la obra Lolita. Esta es una novela para leer y releer varias veces. Recuerden que leer es un placer y nos vemos en elpicalibro.com Hasta luego.